Entramos en la tercera parte del Braserillo y vamos a conocer la valoración por parte de Carolina Agudo, del Partido Popular, del discurso y la primera jornada de este debate de investidura de Pedro Sánchez. Pues a mí ha parecido el debate del fraude. En primer lugar porque creo que asistimos por primera vez a que en un debate de investidura no haya espacio para la réplica y asistamos a la promoción personal de Pedro Sánchez. No sé si en esta carrera personal que tiene la presidencia del Gobierno o como dice el compañero Javier, como pistoletazo de salida y de promoción para las próximas elecciones generales que posiblemente tengamos en el mes de junio. Y por otro lado porque aunque muchos lo quieran olvidar, se va posiblemente, o no sabemos si investid, de presidente del Gobierno de España por primera vez a un candidato que no ha ganado las elecciones. Entonces por eso yo creo que se ve abocado al fracaso porque ni cuenta con apoyos ni lo va a tener y mañana lo vamos a ver y posiblemente el próximo día también. Porque es que Pedro Sánchez todavía no ha dicho a los españoles qué proyecto tiene para España ni con quién quiere gobernar y lo estamos viendo. Primero se dedicó a escuchar a Podemos, a ese reparto de sillones que le imponía el señor Pablo Iglesias. A la vez estaba negociando con Albert Rivera de Ciudadanos y llegaron a ese pacto que yo me pregunto, José, qué pensarán los votantes de Ciudadanos, dónde ha ido a parar el voto a Ciudadanos que al final ha ido a parar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez y que ayer mismo vimos a Pedro Sánchez haciendo otro guiño de nuevo a Pablo Iglesias. Por lo tanto no sabemos ni qué proyecto tiene ni con quién quiere gobernar. Pero desde luego que lo que sí que sabemos es que quiere vetar al partido que ha ganado las elecciones, al partido que ganó el pasado 20 de diciembre las elecciones con más escaños que ningún otro partido que es el Partido Popular. Y se habla de negociaciones y que si el Partido Popular quiere imponer, no. El Partido Popular como ganador de las elecciones lo que quiere es un gran pacto de Estado con dos grandes partidos como son el Partido Socialista y Ciudadanos porque tenemos muchas cosas, seguramente más cosas que nos unan a que nos separan. Tenemos pensamientos de nuestro país en los que coincidimos y creemos que eso debe ser el gobierno que se forme, el gobierno que se tiene que formar para España. Un pacto entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular pero encabezado por el Partido Popular quien es el que ha ganado las elecciones. Con lo cual, si el señor Pedro Sánchez todavía no sabe ni lo que quiere ni con quién quiere pues veremos cómo mañana va a fracasar, el próximo día va a fracasar porque no cuenta con los apoyos suficientes y posiblemente nos veamos yendo a las urnas de nuevo en el mes de junio. Quería responderte varias cosas. Una, esto es una democracia parlamentaria. Con lo cual, si un partido tiene una minoría, aunque sea la minoría mayoritaria y no tiene los suficientes apoyos, no tiene por qué gobernar. Dos, me gustaría saber todavía cuál es el programa del PP para negociar un gobierno si es que el señor Rajoy decide que a lo mejor se quiere presentar otra vez. Tres, por lo menos el PSOE y Ciudadanos han hecho un esquema que puede ser, se puede estar de acuerdo o puede no estarse de acuerdo con él pero por lo menos lo han hecho y además lo suficientemente abierto como para que se pueda añadir otra serie de apoyos. Y luego, no sé qué apoyos pretende tener el PP cuando la señora Cospedal dice ayer o antes de ayer que es que ese pacto de PSOE y Ciudadanos esconde un referéndum en Cataluña. Yo de verdad alucino. La señora Cospedal lo dijo porque la señora Chacón en el perfil de Twitter del Partido Socialista de Cataluña dijo que con la reforma constitucional del pacto entre PSOE y Ciudadanos venía detrás un referéndum soberanista en Cataluña. Pero si esa reforma constitucional no está ni planteada. Es que, de verdad, lo que me da la impresión es que ahora vosotros también estáis en campaña electoral y ahora pretendéis comeros de nuevo los votos que cedisteis a Ciudadanos. Y es lo que está pasando en estos momentos con vosotros y con Podemos en concreto. E insisto, no creo que haya ningún tipo de voluntad de diálogo porque además me gustaría saber en qué bases está esa voluntad de diálogo del PP. Porque yo desde luego no he oído decir nada, ni una sola propuesta. Chep, vamos a ver. Vamos por orden. No, no te has salido el orden. Me tocaba a mí. Ah, sí, es verdad. Me tocaba a ti. Perdón. Bueno, no estoy nada de acuerdo con lo que se ha planteado ahora mismo. Pero, aun no estando de acuerdo, yo pienso que aquí el tema no se trata de esconder, no esconder el programa, no programa. Cuando se presentan unas elecciones todo el mundo lleva un programa y lleva unas líneas maestras que todo el mundo sabemos y que todos votamos. Luego no hay nada que esconder ni nada que decir. Lo único de lo que se trata es de ponernos de acuerdo y dejarnos de historietas. Y tú más, y tú más, y tú más. Aquí se trata que el Partido Popular se ha presentado con un programa, ha sacado siete millones. Que el PSOE se ha presentado con otro programa, en muchas partes parecido, y que ha sacado cinco millones. Que Ciudadanos o Podemos se ha presentado con otro programa, ha sacado cuatro y tal. Eso es lo único que realmente está encimidado en la mesa. Y en cuanto a los pactos, es tan sencillo como que están los dos líderes de los partidos que han sido en este país mayoritarios, escupiéndose a la cara. Y nada más. Hay un enfrentamiento personal que estamos sufriendo todos los españoles. Y entonces, ¿sabes lo que yo digo desde aquí, como ciudadano? Que se podían ir a hacer puñetitas. Ambos. Ambos. Hombre, tampoco creo que sea un enfrentamiento personal cuando Pedro Sánchez está poniendo todo su empeño en que haya un gobierno estable y haya un gobierno progresista. Pero no se sienta nadie a rogar. Pero si no ha hecho otra cosa. No, no, no se han sentado. Desde el día 21 de diciembre no ha hecho otra cosa. Se ha sentado con todo el mundo. Con los que tienen siete millones de votos. Se ha sentado con todo el mundo. No ha hecho otra cosa más que intentar lo que todos estamos esperando. Que haya un presidente del gobierno. O ha sido por la noche con nocturidad a la legosía. O nadie nos ha dado cuenta de eso. ¿Cuándo se ha reunido con el PP para dialogar? No, con el PP. Es que es imposible. Es como fuerzas opuestas. Se ha reunido. Se ha reunido. Se ha reunido que fue cuando le negó la mano. Claro, es verdad. Después de decir 20 veces que no. Se reunieron. Sí, se reunieron cuando Rajoy... Son mayorísimos. Gracias. En cuanto a lo que ha dicho Carolina, que Rajoy sabe lo que quiere. Es que nos encantaría a todos saber qué es lo que quiere. Porque yo creo que solo lo sabes tú. Porque yo creo que todavía no se ha enterado. Tiene esa agenda tan libre, en la que no hace nada. Está esperando eso, a que no haya nada para volver otra vez a aparecer detrás del plasma y no hacer nada otra vez, que es lo que ha hecho durante estos cuatro años. Y está expectante. Y yo creo que es el momento de dar el paso adelante y de asumir la responsabilidad que estamos todos esperando. Y es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y es que no hay más vuelta de hoja. Ese diálogo, esa mano tendida, que en este caso con Ciudadanos, que ideológicamente no se encuentran, pero han querido hacerlo y han querido formar un pacto para que haya un gobierno en la nación. Yo creo que eso es muy loable. Quien se ha querido sumar, se ha querido sumar. Y quien se ha querido retirar, se ha querido retirar. Como en este caso, que Rajoy. Que otra vez el Partido Popular está en esa campaña electoral en la que constantemente están azuzando ese miedo que parece que les va bien. No lo sé, pero no hacen ningún bien a nadie. Y menos a una sociedad tan inestable como tenemos ahora. Es azuzar el miedo. ¿Qué quieren la independencia de Cataluña? Es que no han dicho nadie nada de eso. Y ese constante miedo que se azuza no viene bien a nadie. Y Pedro Sánchez sí que ha mostrado diálogo desde el día 21. Está mostrando ese diálogo y esos pactos y esas alianzas que son necesarias para tener un gobierno progresista. Es que podemos mirarlo de como queramos, pero es que esa es la realidad. Que puede salir bien, ojalá. Ojalá porque nos irá bien a todos. Porque tendremos un gobierno con muchísimas fuerzas que podrán estar plasmada toda la realidad de España. Pero si no, pues otra vez tendremos esta inestabilidad que al final saldremos todos perjudicados. Me voy. Ciego la puerta. Doy un portazo. Apago el móvil y luego me cabreo porque no me llaman. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular en este último periodo. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular, que insisto, declinó el ofrecimiento del jefe del Estado para formar el gobierno. Nadie le ha vetado. Rajoy ha inventado un nuevo concepto que es el autobeto. Él mismo decidió que no quería dar ningún paso. Legítimo. Lo que no puede hacer ahora es dedicarse a boicotear y a menospreciar a aquellos que lo intentan. Yo creo que lo intentan por un camino equivocado. En este caso el Partido Socialista lo está intentando por un camino equivocado. Pero ese es mi punto de vista. Lo intenta por un camino equivocado. Además, que yo creo que es triste que después de treinta y tantos años de democracia aún no lo haya entendido el Partido Socialista, que sus bases, que sus votantes, que sus militantes, al menos una mayoría, son gente de izquierdas y que no entienden ese mito del centro que tenemos inventado en este país que en realidad no existe y que debe estar, por cierto, llenito. Porque Ciudadanos es de centro, el PP es de centro-derecha y el PSOE es de centro-izquierda. No debe caber nadie más en el centro. Ya debe estar en el centro lleno de gente. Pero no es verdad que se le haya excluido al Partido Socialista. Él se ha auto excluido directamente. El PP, perdón. Se ha auto excluido directamente. Yo insisto, toda la legitimidad del mundo faltaría más al Partido Socialista para que pacte con quien crea que debe de pactar. En este caso con Ciudadanos. Me parece fantástico, pero no es suficiente. Que es evidente, que no es suficiente. Y eso ya lo sabían antes de empezar. Esto no es una sorpresa. No es que al final de la negociación dijera el PSOE de Ciudadanos y oye, por cierto, ¿tú cuántos diputados tienes? Cuarenta y tantos. Anda, pues no me llega. No, no, eso ya se sabía antes de empezar. Entonces yo, como en esta fante siempre de poner alguna nota positiva, yo quiero aprovechar las cámaras de Teletoledo y de la regional para invitar desde aquí a Pedro Sánchez a Toledo. A que venga un día al Ayuntamiento de Toledo. Y vea cómo el Partido Socialista de Toledo, que tuvo, por cierto, los peores resultados en todas las elecciones municipales en 30 años, se sentó con las fuerzas de izquierda de este país, de esta ciudad, perdón, que representamos, ganemos Izquierda Unida, donde estaba Izquierda Unida, pero donde había también movimientos sociales, colectivos y gente de otras sensibilidades políticas, y hemos llegado a un acuerdo de gobierno que con sus imperfecciones, sus problemas y sus cuestiones, está haciendo que esta ciudad esté gobernada todos los días. Y no ha pasado nada, porque en la izquierda no somos fantasmas, ni tenemos cuernos, ni tridentes, ni nada por el estilo. Entonces, que no se deje el Partido Socialista amedrentar por los espantajos del miedo que azuza el Partido Popular, acompañado además de mucho ruido mediático. Que no pasa nada, que se siente, que hablemos, que el fondo del Partido Socialista, yo quiero pensar, que es un partido de izquierdas, y que si mira hacia la izquierda, encontrará casi, casi la mayoría suficiente para gobernar. Y el resto, ya iremos apañándolo poco a poco. Pero que esa posibilidad existe. Así que desde aquí, si me lo permites, invito a Pedro Sánchez a que se venga a Toledo y que tome ejemplo de lo que hemos conseguido hacer. Y que participe en un Brasadillo, ya de paso. Que participe en un Brasadillo. Una entrevista. O una entrevista. ¿Por qué no? A ver, yo por responder un poquito a Javier, creo que el Partido Socialista, primero miro a la izquierda, primero miro a la izquierda, y lo que se encontró, por suerte o por desgracia, fue que en vez de sentarse a negociar puntos en común o no, se encontró con alguien que le había formado un gobierno y donde se tenía que sentar cada uno. Bueno, yo creo que eso es una forma malísima de empezar cualquier tipo de negociación, de decir, bueno, pues ya... Y eso estamos de acuerdo, Luis. Por eso. Entonces, una vez que ha visto que desde Podemos a lo mejor las formas no han sido las correctas o que no podrían llegar a acuerdos, hay más partidos y más representación en el Congreso. Entre ellas están Ciudadanos, que han entrado con cierta fuerza, o más o menos, eso es valorable. Pero que sí que nos encontramos en un centro. Tú dices que estará saturado o no estará saturado. Sí, puede estar, pero a lo que me refiero es que sí, que es un centro real. Nosotros no creemos que las políticas de ayuda a los autónomos o a los empresarios de reñida con políticas sociales agresivas y que ayuden. Vamos, no creo que nadie esté en contra de lo que estoy diciendo. Yo creo que ese centro sería más decir... Yo creo que hay gente que no se identifica ni con la derecha ni con la izquierda. Sí, efectivamente, efectivamente. Y hoy en día es el partido socialista. Y hoy en día es el pan de cada día. No podemos confundir votantes con militantes. Claro, no. Pues supuesto, porque hay gente que no se identifica ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Popular y fundan un partido nuevo y que se posiciona entre medias de los dos. ¿Por qué no? Que se le llame a usted centro o le llame... No, yo no. Bueno, con respecto a lo de los votos que comentaba y que me has dicho antes, yo creo que el voto de Ciudadanos se ha ido a parar allí donde se necesita. Es un voto coherente, es apoyar y buscar el apoyo de quien el jefe del Estado ha pedido que forme gobierno. No es por hoy, no hay otra. Y ha ido a parar, o pretendemos que vaya a parar, a unas reformas que vayan en la línea de lo que nosotros hemos prometido a nuestros votantes. Ni más ni menos. No creo que se haya pedido que nuestros votantes estén a disgusto por este pacto, todo lo contrario. Yo creo que quien vota Ciudadanos vota sabiendo de primeras de dónde venimos y qué es lo que solicitamos y pedimos. Porque para eso nos han votado y conocen nuestro programa. De ahí que luego nos hayamos tenido que sentar a negociar y en cualquier negociación uno cede, otro cede. Pero de ahí yo no creo que nadie esté disgustado porque votemos a uno o apoyemos a otro. Simplemente estamos apoyando al que actualmente el jefe del Estado ha dicho que forme el gobierno. Cuando, si pasa o no, fuera otra persona, pues tendremos que asentarnos con esa persona o con ese partido para negociar de igual modo para que desde la oposición se puedan llevar a cabo todas las reformas que tenemos nosotros previstas en nuestro programa. Y ese es el punto de partida. Nos encontramos en un momento en el que se pueden llevar a cabo muchas reformas desde la oposición. Muchísimas. Llegan de acuerdos porque nunca nos hemos encontrado en este panorama. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo y hay que llevarlo a cabo para poder uno sacar pecho y decir, mirad, hemos conseguido estas líneas que nosotros creíamos que eran fundamentales para continuar, para dar un nuevo giro al gobierno y que esto funcione, al fin y al cabo, que es lo que queremos todos. Pero el diálogo no es un fin en sí mismo. El diálogo es un camino para llegar a algún punto de encuentro. Entonces, nadie critica el diálogo. Vamos, para particular sí, porque la palabra diálogo y negociación no está en su diccionario ni lo ha estado nunca. Antes decía José Luis, falta diálogo con los que han votado siete millones de personas. Pero si es que no saben lo que es dialogar, no lo han sabido nunca, jamás en la vida. Pero es un forma de gobernar. Oye, hasta ahora a ellos les ha ido bien electoralmente y ahora parece que no tanto. Nadie critica el diálogo entre dos fuerzas políticas como el Partido Socialista y Ciudadanos. Nadie lo critica. Pero el diálogo, ¿para qué? ¿Para llegar a acuerdos? Muy bien. ¿Para llegar a acuerdos? ¿Para qué? Porque sabéis de sobra que con lo que fuerza que ahora mismo representáis en el Parlamento no tenéis suficiente para formar un gobierno. Y estamos entonces haciendo, perdóname que no diga así, una especie de paripé de investidura que todos sabemos que ni el Partido Socialista ni Ciudadanos, con su acuerdo legítimo y seguro que maravilloso, tienen suficiente apoyo como para gobernar un país. Y aquí de lo que estamos hablando no es de diálogo, estamos hablando de formar gobierno. Y para formar gobierno hace un día, hace falta un diálogo para formarlo. Y vosotros sabíais desde el primer momento que os sentarais en la mesa que eso era imposible porque no sabéis suficiente. Conclusión, no sabéis. Conclusión, no sabéis. Conclusión, no sabéis. Termino, termino. Termino, termino. Termino, termino. Porque haya llegado con Podemos. Yo tampoco soy de Podemos. Luego te explico la diferencia. Vale, vale. Pero que en conclusión, si ya sabíais antes de empezar y despedirme ese acuerdo que no era posible un gobierno con ese acuerdo, la única conclusión que me parece a mí, que yo seguramente no soy muy listo, es que estáis preparando la campaña electoral para el próximo mes de junio. No, porque no se me ocurre más o menos. No se me ocurre exactamente. Un acuerdo excluyente es lo que has solicitado otros partidos y nosotros no. Tu negocia continúa con nosotros. Ya has terminado. Tienes nuestro apoyo si estos puntos siempre que se respeten y ahora continúa negociando y consigue los apoyos que te hacen falta. Pero por algún sitio hay que empezar. si solo se pueden sentar el PP y el PSOE. Por eso los únicos que tienen mayoría ya me contarás tú como de Izquierda Unida ¿qué dirías? No, no, no. No has oído a mí decir eso. No, es que mucho menos. Me refiero a que estás diciendo que solamente se pueden sentar aquellos partidos que puedan conseguir una mayoría o todos los que se puedan conseguir una mayoría. No, hombre, que hay que negociar con todos y se empieza por algún sitio. Y nuestro acuerdo, de luego, no es excluyente como a lo mejor sí han pretendido otros que fuera excluyente. Entonces, vamos a llamar a cada cosa por su nombre. Esto no es un acuerdo para nada. Es un acuerdo mirando a, a una investidura, a una posible investidura. Otra cosa es que el Partido Socialista no consiga los apoyos que necesita después. Pero de momento, el primer paso está dado. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con que el bloque de izquierdas pueda tener más apoyos que vamos a llamar los bloques de derechas para formar un gobierno. A no ser que sea con la abstención de los nacionalistas, independentistas, catalanes, que además parte de ellos son claramente de derechas. No estoy de acuerdo, no dan los números tampoco. En segundo lugar, aquí, en estos momentos, tal como están las circunstancias de este país, hacer un bloque de derechas o un bloque de izquierdas me parece un absoluto error. En estos momentos lo que se planteaba desde poco después de las elecciones, que era un gobierno en el que se acordaran cuatro o cinco reformas para una legislatura corta sería lo ideal. No estamos en estos momentos porque es que además yo no estoy de acuerdo con el tema de que el votante del PSOE sea la izquierda. No, vamos a ver. No, no. No, no, vamos a ver. Si el PSOE en estos momentos cede a una serie de pretensiones de Podemos, ya se puede ir despediendo del voto centro-izquierda. Sí. Porque, obviamente, no se pueden aceptar las pretensiones del señor Sánchez cuyas credenciones democráticas y cuyas convicciones democráticas hay muchas dudas. Del señor Iglesias que usted quiere decir. Del señor Iglesias. Una rápida, por algo que has dicho al principio del programa, cuando haces esa presentación que decías que, joder, te gustaría oír hablar de cambios en la ley electoral, que no voy a hablar de cambios en la ley electoral, pues eso es que me escuchas poco. No, pero me refiero... Porque algunos llevamos 20 años hablando de cambios en la ley electoral. No, pero me refiero a ti. Me refiero a la situación al momento, a los principales partidos, a Ciudadanos, a Podemos, a Partido Popular. Es decir, bueno, lo que yo digo es que ahora mismo, ahora mismo, todos los señores que han estado esta tarde en el Congreso están cualificados y capacitados, si quieren, para hacer un cambio electoral aunque no haya gobierno. Es decir, si se aprueba en las Cortes se puede hacer un cambio electoral y ir por lo menos a junio con otra ley. Con una posibilidad de una doble vuelta, que hay que hacer pactos también, que nadie se olvide que la doble vuelta hay que pactar. Consta que yo hablo de cambio electoral no de doble vuelta. Yo no he hablado de eso. Bueno, es que creo que habría que estudiarlo. Porque es que si no, efectivamente, a lo mejor de esa manera ganaría una opción de izquierdas o ganaría una opción de centro-derecha o una opción, imagínate, en una segunda vuelta y dice que a los votantes ciudadanos les dice que voten Partido Socialista, es decir, porque hacen un programa conjunto. Se da la misma situación pero de otra manera. Es decir, sabemos seguro y seguro que va a haber un gobierno, sea de izquierdas o sea de derechas. ¿Me explico? O de centro. O de centro. Es lo que se lleva ahora. O de centro-derecha a centro-izquierda. Carolina. O de todo. Vamos a ver, las negociaciones, el diálogo. Claro que se ha intentado desde el Partido Popular dialogar con el señor Pedro Sánchez pero es que hasta 17 veces le ha dicho Mario Rajoy que no quería hablar con él. 17 veces en todo este tiempo. Y Mario Rajoy no se ha escondido ni se ha echado a lado. cuando el rey le propuso ir a la investidura como presidente del gobierno dijo, yo no tengo los apoyos. O sea, que ni lo intentó. No, yo no tengo los apoyos como Pedro Sánchez tampoco lo tiene y ya veremos en qué acaba esto, si acabamos en elecciones o en qué. y cuando el presidente del gobierno ya en funciones llamaba al candidato del Partido Socialista para dialogar Pedro Sánchez ya estaba bailando con Podemos, ya estaba bailando como las sillas que querían bailarse. Con este tipo de lenguaje no vamos a ninguna parte. O sea, si el intento de diálogo le llamamos bailar, no sé con qué pretende dialogar el PP. Lo digo en serio. O sea, si al intento de diálogo con Ciudadanos se llama fraude, no sé qué se pretende dialogar con respecto desde el PP, no lo entiendo. Bueno, el señor Pedro Sánchez ya estaba teniendo relación con el señor Pablo Iglesias sobre cómo intercambiarnos unos sillones y yo creo que el pacto que habla Ciudadanos o que ha hecho el señor Albert Rivera con Pedro Sánchez no debe ser de una investidura, debe ser un pacto de gobierno, un pacto de gobierno y un pacto de estabilidad para la nación que la verdad es lo que necesita ahora mismo nuestro país y lo que estamos pidiendo todos. Que haya estabilidad de gobierno en España. Pero si un día lo firma con Albert Rivera y al día siguiente le está diciendo a Pablo Iglesias que quiere reformar la ley de seguridad ciudadana o que quiere... ¿cómo se va a llegar a un acuerdo de gobierno no de investidura a un acuerdo de gobierno que se va a dedicar el Pedro Sánchez unos meses a cumplir con esa reforma constitucional porque se ha hablado de reforma constitucional con Ciudadanos al día siguiente porque necesita el apoyo del Senado y los Senados y si no entra y el Partido Popular no hay reforma. Pero se ha hablado de reforma constitucional que parece que dice el compañero que no se ha hablado si se ha hablado con Ciudadanos de reforma constitucional. Es que yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que la Constitución necesita una pequeña reforma. Casi todo el mundo no digo todos. Habrá que abordar esa pequeña reforma y ver qué puntos o dónde hay que reformar la Constitución. Sí, sí, pero es que yo de todas maneras sigo diciendo, sigo diciendo. Eso, qué puntos se quieren reformar. Juan, Juan, yo creo que en este país y en mi modesta opinión estamos en problemas que no interesan a nadie. Que lo que interesa es que se haga un gobierno ya que empiece a surgir empleo que se vaya a hacer puñetas la crisis y luego cuando tengamos bonanza nos preocupamos de Constitución. nos preocupamos o mientras tanto pero poquito a poco. Pero de verdad, o sea, es decir, vamos a hacer una revolución de que si no hay nada está repantido. Chema, es que no se exige en este país una reforma en profundidad del Poder Judicial. Pero, pero, ¿tú crees que eso es urgente? Sí, sí, porque tenemos un problema de corrupción muy gordo en este país. Y porque tenemos 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 unos organismos del Poder Judicial nombrados por los partidos. ¿Eso tiene que desaparecer por completo? Sí, sí, estoy hablando. Pero es que el punto de partida está muy bien. Como titular está muy bien. Pero yo como buen periodista sabes que después de la titular tiene que venir la entradilla y el meollo del texto. Y tú, y lo que parece que se está diciendo cuando se está diciendo los particulares siéntense a hablar conmigo para solucionar los problemas de España. Yo, que parece ser que en Valencia me he dedicado a hacer que construía colegios públicos para llenarme los bolsillos. Hombre, vamos a ser un poco serios. Vamos a ser un poco serios. Claro que hay que llegar a hacer acuerdos con todo el mundo. Claro que hay que contar con los 7 millones de votantes del Partido Popular. Pero difícilmente nos puede exigir a los demás que nos sentemos con alguien que está marcado literalmente por la corrupción en este país. Literalmente por la corrupción. Pues señores del PP hagan borrón y cuenta nueva, hagan refresco dentro de sus filas y a lo mejor podemos empezar a entender que podemos sentarnos a hablar. Pero en esas condiciones con quien ha puesto encima de la mesa la ONCE, con quien ha puesto encima de la mesa la reforma laboral, con quien se ha cargado los derechos sindicales en este país es muy difícil sentarse a dialogar entre otras cosas porque han aprovechado su mayoría absolutísima para cargarse un montón de derechos que ahora algunos queremos poner encima de la mesa otra vez. Con esos son los que tenemos que dialogar. Pues mire usted, yo lo siento en el alma pero creo que no tenemos ni un solo punto en común. Ni uno. Ni uno. A ver si yo no digo que dialogo. Pues ya está. Yo no te estoy abusando de dialogar, ¿no? No, no. Yo lo que veo es que volvemos a lo mismo. Estamos enrocados y nos enrocamos y venga a enrocarnos sobre las mismas ideas. Efectivamente, aquí hay... Perdona, tenemos que ir a publicidad y ahora me da la palabra. Venga, vale. Ahora volvemos en la última parte del programa. Será dentro de unos instantes. No se vayan hasta ahora. Gracias.